Gracias, señora presidenta. Señor ministro, hemos conocido recientemente un auto de archivo acerca de la pieza separada de banquia sobre preferentes y le queríamos preguntar qué medidas legislativas y de control piensa adoptar el Gobierno para evitar que productos financieros tóxicos y de alto riesgo, como las preferentes, sean comercializados por las instituciones financieras y garantizar que no se produzcan más abusos. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Adelante. Muchas gracias, presidenta. Señorías, el Gobierno ya modificó en 2012 la normativa para limitar el acceso a los inversores minoristas de este tipo de productos que prioritariamente desde entonces tienen que estar dirigidos a inversores profesionales. Igualmente, se obligó a incrementar la transparencia de las cláusulas bancarias y evitar prácticas abusivas. Pero queremos ir más allá y en este momento están en discusión de las cámaras y en tramitación un proyecto de ley de crédito inmobiliario que precisamente tiende a favorecer la transparencia para los consumidores minoristas. Y por otra, estamos tramitando y se va a presentar en las cámaras próximamente una nueva ley de mercado de valores que transpone al derecho español la llamada directiva MIFIDOS, que precisamente incluye como filosofía fundamental la protección a los inversores minoristas. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Mayoral, adelante. Adelante, señor Mayoral. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, las participaciones preferentes son la crónica de dos estafas financieras. La crónica del sufrimiento de los sectores populares durante la crisis. Las participaciones preferentes nacieron en paraíso fiscal. Entre 1998 y 2003, las entidades financieras crearon sociedades en las islas Caimán para emitir preferentes. Ya en 2001, una investigación de la Fiscalía Anticorrupción apuntaba que este producto financiero podría ser una herramienta de ilusión fiscal. Algunos cálculos apuntaban de que esa ilusión fiscal podría calcularse entre los 3.000 y los 6.000 millones de euros. En 2003, se decidió darle carpetazo y, dejos de perseguir este fenómeno, se autorizó la emisión en España. Las preferentes fueron pensadas para inversores institucionales con altos conocimientos profesionales. Pero la realidad fue bien distinta. Fueron colocadas a jubilados, a personas trabajadoras, a pequeños ahorristas. En 2009 se dejan de emitir preferentes en nuestro país. Pero, como todo el mundo sabe, se siguieron colocando a nuestros jubilados, a nuestros mayores. Y lo hicieron en lo que vino a denominarse una auténtica estafa piramidal. Porque ya no se emitía, porque el mercado era ficticio y lo único que se hacía era buscar la liquidez para los grandes inversores a costa de la gente trabajadora de nuestro país. El Estado incumplió su obligación de proteger a los más débiles. Aplicó un sistema de quitas sin cobertura siquiera. Señores del Gobierno, incluso decirles que, en este caso, lo que hace falta cuanto antes es reconocer el daño causado. Un daño que no es solo un perjuicio económico, el perjuicio a la salud, donde ya existen estudios de cómo se atentó contra el derecho a la salud de las personas afectadas por estos casos, de cómo afectó al conjunto de sus familias y de cómo, además, no ha existido un reproche a las entidades financieras. Las multas son irrisorias. Apenas 45 millones de euros, cuando hablamos de miles de millones de euros defraudados. Necesitamos medidas para que esto no se repita y para decirle a los consejos de administración de los bancos.